Pablo Callejón está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andó usted? Bien. Lo agarró la lluvia, se mojó. Un poquito. Un poquito. Un poquito, pero viene bien esta lluvia tan necesaria. Que llueva mucho. Ahora falta que baje un poquito la temperatura, aunque ha descendido en el sur de la provincia. Sí, sí, me parece que ya es agradable. Una temperatura de otoño. Hemos arrancado el otoño con temperaturas agradables. Sí. Pensemos que el fin de semana pasado, 40 grados. Exactamente. Y pico grados. Y estábamos repasando con Mercedes, Asintander, nada más. Todavía hay zonas, regiones del país con alertas por temperaturas elevadas. Alerta naranja y amarilla por temperaturas elevadas. Bueno, se resiste el verano a abandonarnos. Se hace desear el... Pero empieza la estación más linda del año. Eso es para usted. Bueno, sí. Eso es para usted. Eso, no, no, no. No me da cargo que no me voy a sumar a ese tren. ¿No le gusta? No me gusta, no. No me diga que... A ver, no empecemos con... Yo soy el team otoño. Odio la palabra team, team y acompañada con lo que sea. Muchas gracias porque estaba a punto. Sí, te viste. A punto de decir. Te vi con ganas. A punto. No, no, no. Esa cosa. Yo soy del team no sé qué. No le voy a hacer pasar un mal momento. No. No le voy a hacer pasar un mal momento. Si tengo que trabajar, me incomoda a 40 grados. Claro. En cambio el otoño es un transcurrir agradable. Temperaturas interesantes. Me gusta también la primavera, pero hay zonas de mucho viento. Por ejemplo, el centro, el sur de la provincia de Córdoba, es de mucho viento. Es ventoso. Claro. En cambio el otoño es plena calidez. Más allá del tiempo, de lo que le gusta, del otoño. ¿Vino a hablar de eso solo? No, no, no. Me dice la productora Mildred, ¿van a hablar del tiempo o van a hablar de otra cosa? Sí, sí. Y enojada. Ella porque es del team de las productoras que se enojan. Y lo dijo enojada, con voz firme. Así que bueno. Eso sí. Bueno, no. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el sur, que en realidad, el sur, que es la empresa energética, una de las empresas energéticas allí en Buenos Aires, en realidad lo que está expresando es una problemática que la Argentina conlleva con la cuestión energética. Hay una empresa que es Enel, una empresa de capitales italianos, que ha comenzado una etapa de desinversión, de irse de la Argentina, de vender distintos capitales que están ligados con el proceso energético fundamentalmente de sur. ¿Qué es lo que están advirtiendo del gobierno? Que esa decisión de la empresa de empezar a vender todo lo que tiene, está relacionado con los cortes de luz que estuvieron en vilo durante el verano a Buenos Aires. Bueno, en plena ola de calor, tremendo. Insufrible. Insufrible. Algunos casos de días que no se resolvían y demás. Aquí lo decíamos, hay un problema que es estructural. Porque está vinculado también con la decisión de reducir los subsidios y aumentar las tarifas y sobre todo del rol que tiene el Estado en el control de los procesos de inversiones energéticos cuando las empresas están en manos privadas. Hay un discurso hegemónico de algunos sectores económicos y de poder de que tiene que estar liberado el valor de la tarifa energética para que se den los procesos de inversión. La presunción de que si a vos te cobran la tarifa más cara, se hacen los procesos de inversión, entonces no te quedás sin luz. Que es una mirada puramente mercantilista. Es la que imaginaría el dueño de Desur. Cobro lo que quiero y veo a ver cuánto invierto. Esa realidad, primero que nunca fue lineal. No es porque las tarifas sean más caras o porque tengan alta rentabilidad, eso va a significar que las inversiones van a llegar. Muchas veces lo que hacen es una explotación de esos procesos, porque no hay un control por parte del Estado ni una exigencia, se llevan la plata afuera, las inversiones no llegan y nos quedamos con empresarios multimillonarios, un servicio precario y usuarios que lamentan. Ahora, el subsidio a los procesos energéticos se da en todos los lugares del mundo. No es un invento argentino. Lo mismo sucede con el transporte. La mayoría de los países centrales, incluso los del primer mundo, subsidian en parte a la energía. Porque si la gente tuviera que pagar el costo real de la energía, muchas personas no podrían hacerlo. De hecho, con los valores actuales, muchas familias hoy no pueden pagar todos los meses la luz, no pueden pagar todos los meses el gas. Por lo cual, el rol del Estado es central. Pensemos en un país donde hay un 40%, un poquito menos, un poquito más, de pobres. Entonces, en un contexto de un 40% de pobres y un marco inflacionario de evaluación de los salarios, imaginar que podemos tasar en dólares las tarifas es llevar a una eclosión social que sería inmanejable. En el marco de ese escenario, el gobierno sigue acatando lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Subir tarifas y quitar subsidios. Este año eso va a ocurrir. Probablemente no alcance los niveles inflacionarios, pero habrá un impacto seguramente importante tanto en la luz como en el gas y en los combustibles. Después podemos en otro momento hablar particular de los combustibles, pero digo, lo que tiene que ver con la energía, seguramente estos aumentos van a llegar y van a llegar antes del invierno. Por lo cual, será un año muy complejo, porque aún cuando las tarifas no acompañen los números de inflación, cada suba, cada incremento, termina asfixiando las posibilidades reales de una mayoría de los argentinos que padecen y sufren estas consecuencias. También la Argentina, durante mucho tiempo, tuvo una inequidad en los subsidios y aún hoy lo sostiene en relación al resto de las provincias. Pero quiero hacer dos ejes sobre el tema subsidios. Por un lado, esta cuestión del subsidio generalizado, que hacía que en Puerto Madero pagaran lo mismo que en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenías una enorme inequidad, cuando vos le pones la misma tarifa a una persona que tiene dificultades económicas, a una persona a la que no le interesa tener que pagar 10.000, 20.000, 30.000 pesos de luz. Entonces, era una luz o un gas muy barato para sectores acomodados. Y la otra gran, enorme inequidad es lo que paga un porteño, un mendocino, un santafesino, un chaqueño, un pampeano de luz y de gas en relación a lo que paga la provincia de Buenos Aires. Un intento por paliar determinadas circunstancias, aunque no alcanzó a todos y a todas, que fue el proyecto que impulsó en algún momento Máximo Kirchner que permitía generar zonas frías. Sabemos que hay todavía muchísimos lugares que no han sido incorporados y que hoy reclaman ser parte, esto en el caso del gas. Ahora, hay una enorme inequidad en lo que se abona en cada uno de los lugares en materia de energía. Esta, por ejemplo, fue una de las razones por la que se dividió el bloque de diputados en el Congreso. Un diputado entre ellos dice, nosotros hacemos un aporte energético y cuando, que es mucho más de lo que recibimos, pero cuando lo recibimos tenemos que pagar muchísimo más caro. Y ni que hablar, ¿no?, de lo que se llama el subsidio encubierto, ¿no?, de lo que debe Edesur y Edenor a Camesa, que lo pagamos entre todos. Bueno, claro, se le otorga ese subsidio, que después nunca se cobra. Exacto. Que es parte de ese... De ese costo menor que tiene que... De ese costo, efectivamente, que provoca esta inequidad. Por eso, acá tenemos un escenario muy complejo en el que no se están abordando los temas de fondo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo con Edesur no es que el gobierno tomó el toro por las astas. No, aquí hay una empresa que se quiere ir, hay un grupo empresario que se quiere ir, se han multiplicado los cortes en Buenos Aires, esta falta de inversión está demostrando la falta de control... Sí, claro, ahí hay una responsabilidad también. Efectivamente así. Y la preocupación sobre lo que va a venir, Mariano, porque imaginemos que durante estos 180 días el gobierno por lo menos puede hacer un diagnóstico, porque son 180 días, no es que te vas a quedar 10 años, son 180 días. Los procesos de inversión energéticos llevan mucho tiempo. Probablemente permita generar un diagnóstico, darnos cuenta que los italianos llevaron la plata, ¿no? Imaginemos que ese es el desenlace del contexto. Ahora... ¿De dónde va a salir eso después? Bueno, claro. ¿Y cuál es la discusión central sobre esto? ¿Tiene que ver solo con lo que está ocurriendo con Edesur? ¿Hay un problema energético de matriz en la Argentina? ¿Vamos a seguir sometidos a lo que dictame el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo se va a compensar esta situación en una mayoría de argentinos que no pueden pagar la luz y el gas y que además la pagan mucho más cara que en Buenos Aires? Y que seguramente la van a terminar pagando entre todos, ¿no? O la vamos a terminar pagando entre todos. Y ahí está la duda, ¿no? Si faltan esas inversiones en Edesur, ¿quién las va a poner? ¿El Gobierno Nacional? Porque acá la intervención es el Gobierno Nacional. Sí. ¿Y si la pone el Gobierno Nacional? ¿La ponemos todos? La ponemos todos, indudablemente. Bueno, el debate que está por debajo del título de etapa, ¿no? Cuando vemos, intervienen Edesur y el gobierno lo vende como una buena noticia. Bueno, el problema energético es mucho más profundo que eso. Gracias, Pablo. A ustedes. Pausa.